Bueno, oraciones, subordinadas, adjetivas. Voy a ver si poniendo ejemplos enteráis. El chico que me gusta... Estaba dedicada... A lo que le gustan los chicos. El chico que me gusta... Es médico. ¿Cuál es la subordinada adjetiva? Esta. Esa. El libro que me compré... Es muy barato. Esta parte no me interesa. A mí me interesa la parte de la subordinada. Que es... Esta. El restaurante... Donde comimos... Está en Cuenca. ¿Cómo? ¿Como me suspendo? No. ¿Aprueba o suspende uno? Que es el que trabaja. Ah. Bueno, pues esos son tres ejemplos de oraciones subordinadas, adjetivas. Espera, ¿y hay que hacer lo de oración total? No sé cómo lo hacéis ustedes. ¿Cómo lo hacéis ustedes? No sé. En la subordinada la oración es todo. Y luego la otra hace una función dentro. ¿Vale? Entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Escribo dos oraciones. Hay una oración que es... El chico es médico. Y otra que es esta. Que es... Me gusta el chico. Hay dos oraciones. En una adjetiva siempre hay dos oraciones. El libro que me compré es muy barato. Que me compré se puede sustituir por... Yo me compré un libro. Esto es la subordinada. Me gusta el chico. Yo me compré un libro. El restaurante donde comimos. Nosotros comimos en un restaurante. Nosotros comimos. Ponemos los libros. ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces, ¿qué tienen de especial las adjetivas? Las adjetivas tienen de especial que tienen un antecedente ¿Qué es el antecedente? Lo que va adelante Antecede, va adelante Todo esto son antecedentes Y lo que va detrás habla del antecedente Y habla de una propiedad Hay propiedades que yo puedo expresar con un adjetivo El chico rubio, el chico moreno, el chico guapo, el chico feo, el chico gordo, el chico delgado, el chico grande, el chico pequeño, el chico amarillo, el chico verde, el chico azul Pero hay propiedades que no puedo decir con un adjetivo Yo uso una oración entera El chico que me gusta Podría decir el chico gustado por mí Inventarme un adjetivo Gustado por mí es médico Entonces, como sustituyen a un adjetivo El chico rubio, el chico moreno Tienen una propiedad que no puedo expresar con un adjetivo Pero es como si fuera un adjetivo Son subordinadas adjetivas Y van siempre al lado de qué ¿Con quién van los adjetivos? Estudiando ahí, míralo, míralo, míralo como estudio, míralo Sí, 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 tú Que estás estudiando, ¿no? Tú te vas a poner a mirar al infinito Tú lo miras y estás mirando al infinito Como el que no tiene nada que hacer Que está libre, ¿eh? No Good morning Entonces, esto que viene detrás Hace función de adjetivo Y el nexo A diferencia de la sustantiva Que el nexo solo sirve para unir El nexo, que es lo más importante Tiene una función Vamos a ver qué función tiene Si yo digo Me gusta el chico ¿El chico qué es? ¿En el chico qué función tiene la oración Me gusta el chico? ¿Presentar el nombre? ¿Complementar el verbo? Lo habré explicado siete veces ya Que me gusta un verbo especial Que no sé qué ¿Cómo? Yo lo O sea La La tendencia actual de Profesor explica Yo llego a mi casa Y no hago nada Y estudio solo Los días del examen no lo entiendo Y más que los profesores no digan nada Es que no lo entiendo No, no A mí no me entra Tengo problemas Es un problema que tengo yo He explicado esto siete veces por lo menos La misma oración No ¿Qué es el chico? ¿Qué función tiene el chico? ¿Cómo se reconocen las funciones? No No No, no 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 intentarlo Llegarme lo aprendo Sé Y mañana otra cosa ¿Qué? Nadie me dice lo que es Nadie lo sabe ¿Qué es el chico? Me gusta el chico ¿No? ¿Cómo? Sujeto Menos más ¿En qué venir de Madrid a decirlo? Porque aquí en Andalucía es que parece que ¿Eh? Me da igual que este grabar vídeo Que me digan lo que sea No sobra ninguna No Hay una arriba ¿Abajo? ¿Cuánto hacen falta? Una ¿Qué tal? Gracias. 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 Bueno, sujeto, pues si el chico es sujeto de la subordinada, el que es sujeto. Esto se llama pronombre de relativo porque sustituye un nombre. ¿A qué nombre al chico? Y hace función de sujeto. Y esto sería el sintagma verbal predicado verbal de la subordinada. En la principal, ¿qué tengo? Pues tengo esto, que es el sujeto, y la subordinada, con que lo digo una vez, tenía que ser suficiente, proposición, subordinada, adjetiva. La subordinada siempre hace función de complemento del nombre. Con una vez que lo diga es suficiente. Me voy a preguntar, ¿qué función hace la subordinada adjetiva? Y voy a decir, no lo sé, no lo sé, porque no me lo he estudiado. Ahora, siempre hacen de complemento del nombre. Y esto sería sintagma verbal, predicado verbal, predicado nominal, que ahora mismo no me interesa. ¿Vale? El libro que me compré es muy barato. ¿Qué función hace un libro aquí? Yo me compré un libro. El libro es barato. Menos más. Bueno, pues si esto es complemento directo, esto es un pronombre relativo que hace función de complemento directo. El sujeto omitido sería yo. Entonces sería sintagma verbal, me compré, indirecto, el verbo y el que sería el directo. Y esto sería el sujeto, el libro que me compré. Y esto es que no me interesa, el sintagma verbal, pero lo que me interesa es esto. El libro comprado es muy barato. Y esta es más divertida. Nosotros comimos en un restaurante. ¿En un restaurante qué función tiene? Pues entonces esto es... Donde es... Ya no es un pronombre, se llama adverbio de relativo. Adverbio de relativo. Y hace función de... Complemento de distancia en el lugar. Comimos el verbo, nosotros. Y esto es el sujeto. Y esto es una proposición, no lo he puesto aquí. Proposición, subordinada, adjetiva. Y todas las adjetivas tienen función de complemento del nombre. Y punto. Y eso es lo que... Y eso es lo que...